En realidad esta es como una actualización del convenio que tiene que ver con la garantía que da el Colegio de Bioquímicos de que las prestaciones bioquímicas dentro del programa de las libretas sanitarias tenga el respaldo y la garantía de que son realizados por profesionales inscritos dentro del Colegio Bioquímico. Ese es un acuerdo que se venía realizando hace mucho tiempo. Esto es una ratificación del mismo pero con una modalidad. Antes la gente tendría que pasar por el Colegio de Bioquímicos y pagar un arancel lo cual le implicaba un trámite adicional y una pérdida de tiempo adicional porque los tiempos para poder realizar esa ratificación de lo actuado por el laboratorio bioquímico en el Colegio Bioquímico tardaba bastante tiempo. Entonces nosotros con esto concentramos toda la actividad de libretas sanitarias en un solo lugar y estamos ahorrando a todos los agentes un importante tiempo. El objetivo es únicamente facilitar la realización del trámite y evitar la pérdida de tiempo para todos los agentes que necesiten la libertad sanitaria.